Muy buenas gente que tal, ya estamos aquí otra vez en el Brothers A Tale of Two Sons, esta vez creo, no se porque no lo he visto aun como lo voy a programar Pero mi plan, Tigrado, es... Mi plan es que sea diario, que todos los días tenga un vídeo de... O sea, por lo menos los días de diario, no se, no se como lo haré El caso es que no quiero alternarlo con ninguna aventura Porque me conozco y la lioparda Vale, por aquí solo podrá pasar el pequeño, ¿no? No, pásanos dos Hasta luego, señor gigante Ha sido muy amable, ayudándonos Ahora nos hemos pasado toda la noche aquí en la cueva y cuando salimos ya es de noche O sea, todo el día y ahora cuando salimos ya es de noche Y estamos en un bosque oscuro, triste y... Compugido De noche Anda ¡Hola! Ya hemos llegado aquí Bueno, ya verás Bien, ya hemos llegado aquí Bien, ya hemos llegado aquí Vamos, vamos... ¡Los miembros! Vamos, vamos! bueno de acuerdo yo creo que tendremos que atascar eso de alguna forma hasta No, vale, aquí es cuando tenemos que pensar. Vale, tira para allá. Bueno, aquí estos, mis tiempos de repartidor de electrodomésticos van a hacer ahora su acto de presencia. Ole. 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 Perfecto, bien. Y continuamos para Bing. Como veis, lo que más lío es llevar a los dos al mismo tiempo, si os digo la verdad. A ver. Vale. Vale. ¿Ves? Es el lío de... Joder. A ver. De llevar a los dos. Vale. ¡Da! Vale, a ver. Y va, que hostia al micro le acabo de dar más gordita. Oh yeah. Creo que al primer vídeo no le había dado una hostia al micro, pues ahora, claro, ahora sí. ¡Ah! 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 La física del juego me mola también Mira, ahí hay más gigantes de esos ¿Serán todos buenos? ¿Y aquí? Pececiclios ¿Qué sucede con ustedes, Pececiclios? ¿Son pirañas que matan? No, no se puede interactuar Solo se lavan los hombres estos Eso es lo que os digo Es súper chungo manejar a los dos Al mismo tiempo Para mí, claro Que soy un poco mongel Seguro que vosotros que sois la hostia Pues lo manejáis con la punta del naviudo ¿Qué? Mira los gigantes ahí trabajando Pobrecillos Lo que es eso, que cuando le des, que sea el hermano correcto el que le estás dando No, no, no Hay que seguir dándole Hay que seguir dándole Porque si no, no sigue esto Venga, tira, tira chorrías Pues como os digo, la dificultad real del juego reside en que no te confundas de hermano En el mando La verdad es que es bastante A ver Vamos para el otro lado ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa, brother? Eso es lo que os digo Que es que Llevar los dos A la vez Y saber que el que es que O sea, relacionado constantemente que El mando derecho es el pequeño Y el izquierdo es el grande Será para acá, ¿no? ¿Esto? ¿Esto? Oiga, que es al revés O sea, me los voy a poner Es que si me los pongo en el orden en el que están en la pantalla En el orden de los mandos ¡Adiós! Vale, pues ya sabemos que pasa cuando mueren ¡Adiós! ¡Adiós! a ver si es que lo he cogido mal antes ah pues lo habré hecho mal odios vale eso significará que primero tiene que hacerlo el pequeño que pesa menos vale bueno pues ya está menudo destrozo estamos haciendo aquí míralos que bonicos que bien se lo pasan corre 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 anda mira otro de los gigantes estos ah es una giganta que canta no no lo sé ahora lo veremos señora porque está usted ahí que le ha pasado si ya veo que es un candado copón ah que se tiene la llave vale ah pues tiene pinta de ser una miaja borrico ah vale eso es para abrir la puerta una vez que has quitado la llave vale vale pues aquí tendrá que pasar primero el pequeño oh dios vale 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 que hay unos huesos y no tenemos que pasar por los huesos y no tenemos que pasar patrimonio muyency en contra ala, ya esta el hermano grande que puede, porque pesa ahora la gigante nos va a ayudar o no poco hábil se le ve las cosas como son oiga señora que nos echase una mano no habría estado mal aro sssh ya ¡Vamos! Ah, que había ido a por las cadenas ¡Hilalá! A ver, que gire la cámara Ah, vale, leche Que nosotros podemos bajar por aquí Es que ella no No, no, no Yo creo que es así Y ahora sí Y así podemos pasar nosotros también ¡Ay! Bueno, vamos Vaya Es entretenido este juego, la verdad Tiene su este Su Triculis, no es que sea nada Por cierto, no lo he dicho, pero Seguramente Lo continúe si Si veo que le hacéis caso Si no tiene Esto un fuste Ya quiero decir que si no os gusta Pues no No lo sigo grabando Lo juego, me lo paso y chimpun ¡Hombre! Es el de las setas ¿Qué pasa? ¿Esta es que es tu madre? ¿O tu esposa? Madre mía Por eso querías que bajáramos Y pagaron pinto Ah, es tu esposa Dale un besito Dale un besito ¡Ay, yurikos! Míralos lo que se quieren ¡Madre mía! Odor ¡Adiya! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Jijijiji! Pues ya está, muy bien Este juego me recuerda Al Last Guardian, el Last Guardian Que fue anunciado por PS4 Yo creo que va a ser de este rollo Igual me equivoco Si es por allí Venga, muchas gracias, pareja Que seáis muy felices y como hay Muchas golondrinas Africanas y europeas A seguir nuestra marcheta Pues lo voy a dejar aquí Aprovechando el cambio este de face Lo voy a dejar aquí En cuanto cargue Hostia, que el padre No lo cuenta Tranquilo Gomita ahí ¿Qué pasa? Que te has puesto ciego, eh Me cago en 10 el pacharán Que bueno está Claro, lo mezclas con Resol y con Ron Pues mira Mis hijos Me tengo que ir a trabajar Que si no, ¿quién les va a dar de comer? Cállate, gilipollas Y tú, mate Que te estás muriendo Que no Que yo tengo que trabajar Que tengo que levantarme a las 5 Para trabajar Siéntate, hostia Que estás malo Es que no lo ves Ya han ido tus hijos para curarte Mis hijos Pero si son unos inútiles Ya, pues Algo harán Pues en ello están Oye, o sea ¿Cómo estará padre? Pues padre está bien Seguro Está muriéndose Pero está bien Oye, y no le da vergüenza Dejarnos a nosotros solos Por ahí A nuestro libre albedrío Pues hombre Nosotros estamos ahí A nuestra marcheta Intentando curarlo Pero lo vamos a conseguir Pues no lo sé Pero ahí hay un lobo Que están brillando sus ojos Y si nos lo comemos Pues estaría bien Porque tengo más ganas Que un perrete Mientras haya luz No habrá Nahí Hostia Uno Digo Mira cuantismos lobos hay Nahí Hostia Madre mía Nos van a comer vivos ¿Y qué? Pues nada Míralo A ver En cuanto rimemos Mira lo que pasa Si te rimas a los lobos En fin Que muchas gracias gente Por acompañarme Espero que os lo hayáis pasado genial Y que nos veamos Siempre que vosotros queráis Por supuesto En el próximo vídeo Chao, chao